Hay sitios de YouTube donde es mejor no meter la cabeza, o que si lo metes, sea con una estrategia muy clara. Good morning YouTube, bienvenidos a estribes youtubers del mundo. Si hablamos de sectores como el gaming, encontramos que la gran mayoría de creadores simplemente hacen directo o se graban jugando una partida y suben todo eso así en crudo, con algunos recortes tal vez, o si no, sus mejores momentos. Y el problema es que esto a nivel de algoritmo no tiene descubrimiento propio. Incluso si vamos a los máximos exponentes del gaming, encontramos que no son todo gameplays, sino que realmente también hacían otro tipo de contenido que sí les facilitaba un descubrimiento pasivo. Son los que se llaman vídeos de búsquedas que están centrados en atraer nuevos usuarios y fidelizarlos. Y tal vez ese sea el equilibrio perfecto, hacer un tipo de contenido para atraer gente nueva y otro más para fidelizar, para entretener a esa audiencia. Que por cierto, si vas a empezar en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube Shorts, te recomiendo esta herramienta. Nexus Clips es una herramienta online que transforma tus vídeos horizontales a varios vídeos verticales editados y subtitulados automáticamente para poder subirlo como vídeo a cualquiera de estas redes sociales. Nexus ha patrocinado este vídeo y tenéis los enlaces en la descripción. Pero es que ahora puedes personalizar todavía más cosas, como los subtítulos y el estilo. Y esta gente siempre está trabajando en mejorar mucho su plataforma. Así que, gracias Nexus por existir. Sin embargo, muchos creadores se niegan a hacer esto. En asesorías me han dicho, oye, es que yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer lo que me da la gana y crecer. Bueno, es respetable si lo quieres hacer así, pero ya te digo yo que la mayoría, por no decir el 100% de los creadores, que se han centrado en hacer únicamente lo que les da la gana, les ha costado mucho o les ha sido imposible crecer. Esto al final también es un mercado. Y tienes que coger lo que te gusta, lo que te apasiona y darle una vuelta para hacer que la apasione también al resto de gente. O al menos saber transmitirlo. Vamos a coger un ejemplo de este nicho, por ejemplo, el Valorant. Si tú te enfocas a ti, a doy, en empezar a crear contenido de Valorant, ¿qué tienes que hacer? Primero tienes ya muchísima competencia, hay muchísimos canales creados sobre Valorant. Y tienen comunidades ya formadas de muchísima gente. ¿Y tú a quién debes enfocarte? Pues si estás empezando, lo mejor es que te enfoques a gente que también está empezando. Porque esa gente quiere aprender mucho, quiere aprender cómo jugar, cómo mejorar. Y si te encuentran a ti, les fidelizarás desde el minuto uno. Porque piensa que los que ya saben mucho de Valorant no suelen consumir contenido en YouTube. Pero los que están empezando suelen buscar cosas. Cómo mejorar en Valorant, cómo empezar de cero, las mejores armas, las mejores habilidades, personajes. ¿Qué personaje comprarán primero, por ejemplo? Aunque yo personalmente todo el tema de gameplays de videojuegos preferiría evitarlo por completo. Ya que, como he visto a muchísimos creadores, cuando transforman su hobby en su trabajo, empiezan a detestar un poquito su hobby. Y te lo digo sobre todo por tu salud mental y que puedas seguir disfrutando de estas cosas. Además de que tiene los peores TPMs. Es decir, lo que ganas por video cada mil visitas. Que si quieres que hagamos un video concreto hablando únicamente de eso, déjamelo en los comentarios. También debes evitar los nichos que utilicen recursos de películas o series. Al menos de manera un poquito abusiva. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de escenas. Ya que todo lo relacionado con música, cine o películas, se traduce en muchísimas reclamaciones por copyright. De hecho, lo que hacen estos canales, sobre todo de cine o de series, es poner escenas muy cortas. Con una voz por encima. Hacerle un flip horizontal para que no se note que es la escena en concreta. Y la mezclan también con memes o imágenes realizadas por IA. Incluso utilizan ilustraciones. De esta manera, protegen su canal. Tema del copyright así no sufren strikes. Y también su monetización. Y mira que son nichos divertidos. Sobre todo el cine y las series y las películas, de verdad. Son nichos donde te lo puedes pasar muy bien, donde puedes soltar tu opinión, hablar de los lanzamientos recientes. A mí personalmente es uno de los que más me gusta. Sin embargo, en la música hay muchísima frustración. Por todo el tema de reclamaciones o de que es muy difícil destacar. Porque la gente normalmente busca a su artista favorito y ya está. Lo que sí que he visto que ha triunfado mucho es la música mezclada con humor. De verdad. Y cuidado con hacer recopilaciones de perros, de gatos, de bebés. Porque eso también puede darte problemas. Ya que imagínate que de esos casi todo el mundo sube los mismos vídeos. Pues si los subes tú, es probable de que a la primera persona que los subió. Le salte una notificación en YouTube. En el apartado de infracciones por copyright. Diciendo que tienes un número de segundos con el mismo contenido que tú. Y él te lo puede reclamar. Puede quedarse con tu monetización. Pedir que retiren el vídeo, meterte un strike. Por eso debes tener cuidado. Yo he sufrido mucho de gente que se descargaba mis shorts. Y los subía a sus canales. Al punto de que yo comentaba, ¿vale? Oye, por favor, borra el vídeo que no es tuyo. Y hubo un usuario en concreto que me contestaba. Gracias por comentar. Y dejaba el vídeo. Se lo borraba, lo volvía a subir. Se lo borraba, lo volvía a subir. Y luego le metí un strike y le borraron el canal. ¿Por qué? Porque ya tendría strikes acumulados. Recordad que la primera vez es una advertencia que se puede caducar. Haciendo un cuestionario y tal. Y luego ya van los strikes. Obviamente, los canales relacionados con armas también tienen mala monetización. Es limitada. He visto uno con 300.000 visitas mensuales en vídeos horizontales. Que genera 30 euros. Y también cuidado con el tema de descargar cosas o piratería. Ya que hace falta solo una persona que denuncie el vídeo para que te metan una advertencia. De verdad, estos canales hay muchos. Es muy difícil eliminarlos todos. Y que haya algunos que sigan funcionando no implica que a ti te vaya a funcionar. De hecho, es lo que os digo siempre. Que te pillen a ti no significa que pillen a todo el mundo. En YouTube realmente el problema no está en cuando lo haces, sino en si te pillan. Y te la juegas a que te pillen. ¿Me explico? Ningún canal en YouTube está a salvo de nada. De hecho, en los canales de salseo también es muy normal que se reporten entre ellos. Ya sea alegando cualquier cosa, que la miniatura tiene mucho clickbait, que hay difamaciones en el vídeo. De verdad, cualquier argumento puede valer y YouTube siempre va a dar la prioridad a la persona que ha reportado denuncia. Y luego ya empiezan las alegaciones, se vuelve a hacer público, te creas otra cuenta, denuncias y volvemos al mismo bucle. Sabiendo todo esto, déjame tu nicho en los comentarios y cuéntame tu experiencia. Tienes por ahí otro vídeo más y aquí el botón para suscribirte. Nos vemos, a ver si me corto el pelo ya. Hombre.